Mojanto, voy a preguntar primero por la Copa Federación, vaya susto, pero bueno, adelante, que es lo importante. Sí, sí, es verdad que bueno, al descanso teníamos malas sensaciones, pero es verdad que el equipo reaccionó muy bien, hizo una muy buena segunda parte, y luego, pues bueno, en este tipo de eliminatorias, pues que son un poco montañas rusas, pues a falta de 5.000 estábamos eliminados, y luego, en dos jugadas afortunadas, pues conseguimos empatar el partido, y pasar de ronda, que era un poco el objetivo, y contento por ese aspecto. Qué importante es la Copa Federación para que pueda jugar todo el mundo, para tener también alegrías, ¿no? Porque la Copa Federación al final nos está dando alegría, seis adelante. Las eliminatorias octavos ya, es una eliminatoria como que apetece. Sí, la verdad es que para nosotros, desde el primer momento, es un objetivo que tenemos en la pretemporada, ya lo ponemos como objetivo, llegar lo más lejos posible e intentar ganarla, la verdad es que sí, sabíamos que es un camino largo, y que las primeras fases, pues como tú bien dices, son un poco descafeinadas, no tienen mucha relevancia, pero a medida que va pasando el año, pues está claro que es muy apasionante. Y atractivo, y hemos conseguido llegar a estar aquí, y queremos más, y luego además, pues también es verdad que ha ayudado mucho a la gente que igual viene de lesiones, o está participando menos, que tener a todos en las mejores condiciones posibles para la Liga, y en ese lado, pues contentos. Y ahora la semana, ¿cómo ha ido? Porque ahora ha sido, bueno, después de victoria contra el Sporting B, supongo que eso, osado también un poquito de aire, ¿no? Romperla con la racha, y la crucificación también, escaparse un poco de lo de abajo. Sí, hombre, al final, como siempre, pues el ganar te cambia el ánimo, y trabajar mucho mejor, es verdad que era una semana un poco peculiar con el tema del partido en la mitad, pues porque, bueno, a nivel de preparación de entrenamientos y planificación, pues bueno, pues te cambia un poco la rutina, pero creo que ha sido una muy buena semana, donde realmente, pues el miércoles la gente hizo un trabajo fantástico, y yo creo que estamos en una buena dinámica, y vamos con mucha ilusión para poder ganar mañana en Calahorra. ¿Qué os ha dado, o qué crees que le ha dado el equipo, no? Romper la mala racha, seguir adelante en Copa Federación, o sea, habéis tenido dos alegrías seguidas, que hacía mucho que no teníais. Sí, pues yo creo que el equipo, prácticamente desde el primer día de pretemporada, pues siempre tiene un hábito, una de los chicos que entrenan y trabajan muy bien, y yo creo que ahora, pues lo que se está recogiendo un poco esos frutos, ¿no? Y es verdad que, digamos, un mes inmediato, pues que igual estamos un poco, digamos, que nosotros nos acompañaban, pero yo les voy a trabajar el día a día, y teníamos mucha fe en que le íbamos a dar la vuelta a la situación, y bueno, con un par de victorias, pues cambia el ánimo, cambia toda la perspectiva, y yo creo que ahora estamos en un buen momento, y queremos hacer todo lo posible por seguir alargándolo, ¿no? ¿Qué me dices del partido de mañana con Calahorra? Pues Calahorra es un equipo, pues que la verdad es que, bueno, pues como todos los equipos en segunda B, tiene sus dos o tres jugadores determinantes, y bueno, está haciendo una muy buena temporada, hay que recordar que es recién ascendido, y que sobre todo empezó muy muy bien, y bueno, y ahora pues también está a un nivel muy alto, y encima en su campo pues aprieta mucho, entonces pues ya estamos muy preparados, y lo tenemos visto, así que intentaremos hacer un partido completo para poder ganar. ¿Y no sabéis qué tipo de juego hacen ellos, o qué tipo de juego tenéis que hacer vosotros para ganarles? Pues, por lo que le hemos visto, pues nos parece un equipo que tiene la virtud de ser bastante versátil, y cambia, tiene una esencia de manera de jugar, pero es verdad que suele cambiar bastante de un domingo para otro, se adapta muy bien a los rivales, y bueno, eso lo tendremos en cuenta, y encima pues es verdad que en su casa, antes de ir con su público, pues empuja mucho, y la verdad es que es un ambiente de fútbol muy bonito el que se vive allí, entonces bueno, yo creo que pasaremos una buena tarde. ¿Cómo tienes la gente, elisionados y tal? Pues en principio está todo en orden, probablemente que recuperemos a Urqui, así que bueno, pues en esa zona, pues tranquilidad, llevamos un par de semanas que no tenemos muchos altercados, que es un altercados, que es un altercados. Pero...